¿De dónde estás? Soy de India. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta comer verduras. ¿Ni chen piaolian? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Estamos en el mercado internacional de IU. Este es el mayor mercado del mundo. Aquí se hablan casi todas las lenguas. Inclusive estas muñecas hablan varios idiomas. ¡Tayli, hola! De todas formas, aquí lo que es más poderoso que las muñecas son sus propietarias. Me sorprendió mucho los idiomas que hablan. Esta somatía es una de las muñejas de antes. ¿Nas arabescam, angloscam, espanscam? Cada muñeca con el manual de instrucciones. ¿Tienes preguntas en el manual pueden ser respondidas? ¡Ni hawa, la abanía! ¡Heló, ni hao! ¡Ni hao! ¿Esta es tu, mamá? ¡Oh, sí, sí! ¡Esta es mi video! ¡Wow! ¡Ni de Sibang, Ayú, tan bien! ¿Tienes un idioma? ¡No, en realidad solo voy a hablar inglés. ¡Esta es un trabajo de estudios de高科学! Me parece que los videos de la propietaria están originalmente en chino, pero traducidos mediante inteligencia artificial a diferentes idiomas. Esta tecnología reproduce el sonido de su voz, pero también imita su boca al hablar. Al ver una tecnología tan avanzada, quise saber cómo se desarrolló, así que vine a visitar al equipo técnico. El importador, Carlos Rodríguez, fue uno de los primeros empresarios que vio los vídeos hechos con esta tecnología. Carlos está a la cabeza de una pequeña tienda de comestibles en la Ciudad de México. Después de ver el vídeo de nuestra entrevistada, se preparó para venir a IU a comprar productos. Muñeca de conversación por voz desarrollada en nuestra fábrica. La publicidad que está haciendo, el modo de trabajar con la inteligencia artificial, creo que nos ayuda en este momento para poder entender un poco lo que ellos modelos tienen. Nos van explicando si las muñecas tienen alguna función para poder hablar, para poder caminar, para poder hacer atractiva la compra y la venta posteriormente. ¡Gracias!